Las autoridades capturaron a Mercaderes, en Mercaderes, Cauca, una mujer que el pasado 20 de marzo le causó quemaduras de segundo grado a un hijo pequeño, hijo suyo, en un hecho que se atribuyó a un acto de celos en contra de su esposo. Alexandra Mellizo Adrada, de 28 años, según las autoridades, atacó a su hijo como venganza luego de haber discutido con su compañero sentimental. Ante la gravedad de las heridas, el menor recibió atención médica en el Hospital San José de Popayán. Las directivas del hospital dan aviso a las autoridades sobre las quemaduras que este menor presenta en las manos y posteriormente le hace una valoración observando que el menor presenta varias heridas en diferentes partes de su cuerpo. La mujer señalada por el padre del pequeño de haber ocasionado las quemaduras de segundo grado era buscada en todo el departamento. Lo que observamos es que el menor de edad presentaba ya signos de haber sido maltratado en ocasiones anteriores, quiere decir que la madre venía sucesivamente maltratándolo. El delito que se le imputa a esta persona es tortura en concurso homogéneo y sucesivo contra su propio hijo. La mujer fue capturada en Popayán, hasta donde al parecer huyó para evadir a las autoridades. Un juez con función de garantías le dictó a la mujer medidas de aseguramiento mientras continúa la investigación en su contra. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.